Yo te lo dije papi, más rastrilleros que nosotros aquí no hay nadie, mi combo si que nos juega Un solo equipo papi, me convirtió en mi canal Gavita, trai, 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 trai Ra ra toma que toma que toma Toma que toma que toma Te voy a dar Súbalo, 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 súbalo Ya está, ya está, ya está Y para arriba, y para arriba, y para arriba Y para arriba, y para arriba, y para arriba, Y para arriba, y para arriba No me rompo que soy el mejor productor Pero my pasion está a ello Ahora tú es tu compañía Les voy a dar múltiple pa' Dale lento, dale lento, dale lento Dale, no sea tímido, rompa abusador Rompó el suelo con la batidora Dale, no sea tímido, rompa abusador Rompó el suelo con la batidora La batidora, 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 ahora lento, lento. Hora, hora, hora Rápido y lento papi, lo que tú puedas hacer ahí Bati, 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 hora Y dale lento, y dale lento Pum, a las mujeres Van a las mujeren Van-van-van Van con las mujeres Van ma-van-van Van a las mujeres Van pam-van ma-van Por el frente Por el frente Nora... Por el frente Por el frente Nosotros somos los araman biches Los dueños del flow Calle Callejero Calle Callejero Calle 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 Calle40 Tú y tu compañía me maman el huevo